¡Te las cantamos! ¡Todo listo! ¡Bienvenidos a él! ¡Bienvenidos a él! ¿Todo listo? ¿Todo preparado? ¡Plaza Los Gallos! ¡Lix Pedro Perea! ¡Flazionia! ¡Difundiendo el movimiento sonidero! ¡Vamos a dar inicio, jóvenes! ¡A este ser musical! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Mix Pedro Perea! ¡La Compa! ¡Con ustedes esta noche! ¡Pedro Perea! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡Mmm! ¡Año Nuevo! ¡Música Nueva! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡Vamos a bailar sabroso en lo que inicia este año! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! ¡La Compa! Y dice Sabroso Echale sabor Aquí iniciamos Morro se me canse los chistes Y dice Dios se cuide Dios se bendiga Pedro Pereira Negros de Alcenseca El Rome, el Tiburón, el Banda Desde Cuernavaca, Moralos Inalcanzable Chicos, Natria Del Aeroporto Internacional de Soluca Toda la banda grafitera Sofía, Camila, El Verón, El Bruto Cuervos 166 Manuel y Rafa La linda Betty La pequeña Mera Barrio Pobre Piernos de Barrio Chepo Juan Dieguito Allá Echale un micho manito Allá Cintia Chamanitas del Sabor Chavitos Gavitaspa Y dice Allá Ahí están mis aigados El Tortuga y su esposa Gaby La Bola Ocho Santa María de Guanajuco La Bola Ocho La Bola Ocho Hijos de la calle Zaz Dani Zayas Mas Aiza El Cayo Sandiguito Chico Juan Toda la raza loca Santa Lucia Allá Sabrosos Chicos conga Luquiz Sabrosos Todos los abandonados Tres Y dice Esi Zambi Fiebre Lips Chamaco Paola Comini Montse Aiza El Bote y la ETC Johanna Chamacas y Corazón Esa noche las guaguitas hermanas La Fleximanica La Fleximanica Soneros Latinos Mix Entropea La Cumbia Sabrosos Sonidero Latino Cumbiamero Inalcanzable Chicos Inalcanzable Chicos Natria Buenavagra Morelos El pichón hecho mortal Allá Échale patrán Échale patrán Échale patrán Échale patrán Dios conmigo y yo con él Dios por delante Nosotros detrás del Brother Manía Pachitos de la 16 Allá Allá Saca ese pinche chaparro Chico parece que los otros son para él Tachi Chunga Presa La Popeguiza Allá 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 Y dice Producciones del Oso Dania Represas de Defensala Aiza Roel Pegapatos Y Niños Charly Sound Pich De Rodríguez Laco Para Juanito Bautista Aiza Almaragas Revenes dulces Pachos Locos El Rata Paddy Sabrosos Tepis Laco Alexa Hola Alexa 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 Liss Todos los indianos del WEPA Sabrosos Lailwood Barrio El Willy Pásame esa mandota Allá Sabrosos Minzaigados Sheppi Chucho Chaneque Juanito Malditos Dos Los Reyes Acostados Panamaria Agüera Allá San Juanes y Rodelas Inseparables de la Reborda Allá Sabrosos Enero 13 Enero 13 Isma Huggies Oscar Bumbalita Chore Pancho Locos Allá Toda la Panicomanía Coloquita la Bella Tiburón Balita Robi Negros del Ceseca El Genio Valenar Los Anciertos Allá Raza Loca Santa Lucía Sabrosos El Ganso El Huicho El Willy Chemi Verde El Lugo El Bocinas Sabrosos Progreso Aquí iniciamos Ahí va para sus hermanas Y dice De la Chupona Allá Allá Ahí se a mi tocayo Pedro Pérez Primos del Silencio La Señora Lely Allá Todos los barroganes Gracias San Felipe del Progreso Emilio Allá Así que bonito Qué catarro cabrón Allá Ahí se el Zamorita Salud para el Bambino Fronterizo No por pinche carbón Allá El Bambino Fronterizo Jamie Hernández Sonido Mico Allá Carnalitos Fantasy Vámonos Princesitas Marra Moni Deida El Pequeño M Llegó Publicidades Giorgio Ernavaca Morelos Bueno pues jóvenes Es así como iniciamos En este programa Todo listo